Vamos a comenzar. ¿Bien? ¿Estamos todos? Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo ciudadano por la confluencia. Málaga ahora ha tomado la iniciativa para que nos juramos hoy aquí fuerzas políticas y sociales de Málaga que tenemos algo que decir de cara a una posible confluencia para las elecciones municipales de 2019. En primer lugar, queremos aclarar que no estamos en un encuentro de Málaga ahora ni estamos en un encuentro para empezar a construir aquí y ahora una confluencia. Estamos en un espacio solo de diálogo en el que todas compartimos protagonismo por igual. Un espacio en el que esperamos que todas nos sintamos cómodas y lo sintamos como propio. Esta convocatoria de hoy persigue estrenar un espacio de diálogo ciudadano para sopesar la posibilidad de una confluencia, el sentido o la conveniencia que pueda tener una confluencia y, si se da, qué modelo de confluencia entendemos que sería el más conveniente. Las intervenciones para desarrollar estos puntos podrán venir desde portavoces de partidos políticos que tendrán cinco minutos y serán las primeras en hablar, desde portavoces de organizaciones sociales que tendrán tres minutos o como personas individuales que tendrán también tres minutos. Organizaciones sociales muy diversas nos han hecho llegar su interés por estar hoy aquí, al mismo tiempo que la dificultad por el estrecho margen de tiempo para decidir internamente si acudir al acto y qué expresar. Por esa razón, va a haber personas vinculadas a movimientos sociales que participarán en este debate a título personal, exactamente tal y como se participa en una confluencia, como personas, no como organizaciones. Para garantizar una participación diversa y plural, queremos ser muy estrictas con los tiempos. Eso quiere decir que nadie podrá decir todo lo que quiere decir, pero todas tendremos la oportunidad de decir lo que queremos acerca de los puntos que estamos planteando en este diálogo. Para ello, aparecerá un cronómetro en el escenario que nos irá marcando el tiempo disponible. La moderadora, que será Eva, y que dará paso a quien tenga que intervenir, nos pasará una tarjeta amarilla cuando quede un minuto y una tarjeta roja cuando nuestro tiempo se haya agotado. Y en ese momento debemos dejar de hablar. Durante los cinco o tres minutos de intervención, nos presentaremos e intervendremos en relación a la temática propuesta. Recordamos qué es la conveniencia y el sentido de una confluencia en la ciudad de Málaga y qué idea, qué modelo de confluencia entendemos que sería el conveniente. Para poder intervenir tenemos que hablar con Marta, allá, con el gorro rojo, que estará situada en la entrada de la sala. Ella será la que se mueva para tomar la anotación de quien quiera participar. No hace falta que nadie se levante. Hay algunas personas que ya han solicitado el turno de palabra al llegar y las que todavía no lo hayan hecho y quieran intervenir pueden hacerlo en cualquier momento. La primera fila está reservada a las personas que van a intervenir. Esta primera fila estará en continuo movimiento. En ella se sentarán las cinco personas que van a intervenir a continuación en orden de intervención. Y las personas que intervengan lo van a hacer desde este mismo atril. Subirán al escenario por la parte de mi izquierda y bajarán del escenario por la parte de mi derecha, porque por aquí no se puede pasar. Las personas que deseen postear en redes sociales el encuentro en directo pueden subir a la mesa del escenario, que desde ahí tendrán una mejor perspectiva de la sala. Estamos emitiendo ya en streaming a través del Facebook Live de Málaga Ahora, para quien quiera también recomendar a quien quiera seguirlo en directo y no se encuentre aquí. Muchas gracias a todas por venir. Esperamos que todas podamos salir de aquí con la sensación de haber tenido una oportunidad de diálogo. Y si salimos con el objetivo común de construir una confluencia que acabe con décadas del mandato del Partido Popular en Málaga, mejor que mejor. Gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo ve cada uno de los distintos grupos políticos. la situación. Entonces, empieza Ángel, que va a resultar a Málaga Ahora. Y ya sabes, tienes que contestar a las dos preguntas, a tener un poco el guión, ¿vale? Y tienes cinco minutitos. Después iría Izquierda Unida, después Andalucía por sí, ECUO e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Si hay algún partido político más que no hayamos nombrado y que quiera hablar para que le contemplemos el espacio, bueno, pues si llegáis a lo largo y sabéis, os lo decíamos, ¿vale? Cuando quiera Ángel. Vale. Muchas gracias, Eva. Pues sí, como ya me conocéis algunas personas, soy Ángel Rodríguez. Me ha tocado hablar como uno de los portavoces de Málaga Ahora. Y quiero responder a las preguntas que se han planteado desde el punto de vista, o sea, de la confluencia municipalista. Definir exactamente qué entendemos en Málaga Ahora, qué somos. Me voy a plantear claramente para que tengamos un punto de partida. Y, desde luego, en el final, cuál es la propuesta y cuál es la reflexión colectiva de que desde Málaga Ahora lanzamos a la ciudadanía malagueña de cara a las elecciones municipales de 2019. Málaga Ahora, como sabréis, es una confluencia municipalista y, por tanto, ciudadana. En las pasadas elecciones tuvimos más de un 13% de los votos, lo que nos colocó en el ayuntamiento justamente en el tercer lugar, después del Partido Socialista y del Partido Popular. Y, bueno, venimos del 15M. No creo que eso haga falta explicarlo demasiado. Aprendimos en aquella época, 15M en el 2011, hay que recordarlo todavía, Aprendimos en aquella época la necesidad de practicar un municipalismo democrático que llevara a la institución más cercana a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, evidentemente, una democracia real, la posibilidad de ejercer una democracia real desde el vecindario en los municipios, bajo los principios que nos inspiran, que son equidad, ecología y feminismo. Ahora se acercan unas nuevas elecciones municipales. Además de continuar con nuestro trabajo, es obvio que nos tenemos que plantear las posibilidades de participación en un nuevo proceso electoral desde la ciudadanía. Por ello, Málaga ahora, ya por la primavera, comenzamos un proceso interno de construcción, reflexión colectiva, inteligencia colectiva, para llegar, y hay un debate evidentemente abierto y participativo, para llegar y definir, a través de un proceso de consenso, que creo que fue bastante ejemplar, cuáles son esas opciones que nos marcamos. Lo que yo estoy planteando aquí ahora lo hago precisamente después del proceso de meses de reflexión y de trabajo para llegar a esa conclusión. Lo primero que surgió, una vez cerramos el proceso hace escasamente un mes, fue la necesidad de convocar hoy, como estamos aquí ahora, a este espacio de diálogo, de protagonismo ciudadano, en el que tengan cabida, como ha dicho antes la compañera, las fuerzas políticas de la ciudad, las fuerzas sociales, pero sobre todo el protagonismo que fuera ciudadano, las personas comprometidas, las personas que viven cada día esta ciudad. El objetivo, obviamente ya lo hemos dicho, es la posibilidad de plantear una nueva confluencia. A este respecto, lo que tenemos muy claro es que necesitamos que se sumen el máximo número de personas posible a una confluencia que, por definición, gane con la diversidad que le aportan precisamente esa suma de personas que cada una procede, como se suele decir en plata, de su padre y de su madre, vamos a decir. Nuestra postura inicial, no obstante, tiene que quedar claro que es abierta y flexible en cuanto a puntos que hasta ahora se han podido entender como importantes. No hay condiciones sobre la marca ni sobre la forma jurídica. Esto lo queremos dejar claro para empezar a hablar. Sobre la forma jurídica, no obstante, hay que decir que algunas se adaptan mejor que otras, es obvio, a lo que entendemos como confluencia. Y, por lo tanto, aunque no tenga que ser una condición previa para empezar a hablar ni a nada, sí es cierto que, aunque es una forma legal, realmente tampoco condiciona el funcionamiento interno. Pero sí es cierto que el modelo, por ejemplo, actual de Málaga ahora, que es el de partido instrumental, demuestra claramente que, aunque tú tengas una forma jurídica de partido político, resulta que en la práctica todos nuestros modos de trabajo, de decisión y de funcionamiento interno son los de una confluencia ciudadana horizontal. Tenemos que definir, de todas maneras, ¿vale? El diccionario de la lengua española dice que confluir es reunirse en un sitio, un grupo numeroso de personas que proceden de distintos lugares. Y, a continuación, dice que coincidir en los mismos objetivos o fines distintas ideas o tendencias sociales. No puede ser. Aceleramos. Por lo tanto, las confluencias las componen personas y no organizaciones. En el caso de los partidos, por lo tanto, estaríamos hablando, si son los protagonistas de esa nueva entidad que se presenta a la elección, estamos hablando de una coalición, que puede ser una coalición convencional u otro tipo. La autonomía de la confluencia, la posibilidad de decisión interna por vía de la democracia participativa, el consenso como mecanismo que busca lo común, que integra la diversidad, que evita rodillos de las mayorías y los escenarios de derrota y victoria en el interior de esa nueva entidad nos parece que son puntos esenciales que tenemos que poner encima de la mesa porque, precisamente, vienen de aquel 15M que todos recordamos. La necesidad de contar con un código ético que, además de plasmar esas ideas tan bonitas, se lleve a la práctica y se cumpla. En fin, desde luego pensamos que no queremos perder la naturaleza actual de Málaga ahora, de todas estas características que hemos considerado en la nueva entidad. Y lo que sí creemos, y ya por terminar, que ante la posibilidad del ascenso de la ultraderecha, posibilidad no, la realidad del ascenso de la ultraderecha, queremos que la posibilidad de plantear una nueva política en el nuevo escenario que se da ahora tiene que… me quedan solamente 30 segundos. Tiene que partir de recuperar la coherencia que supuso el 15M, de recuperar valores como alegría, empoderamiento, empatía o solidaridad. Esto es lo que define, precisamente, la nueva política respecto a la vieja política. Sí que creemos que existen esos dos modos de funcionar, ¿no? El protagonismo y la autonomía de los movimientos sociales es, por último, el requisito que nos parece imprescindible y sin unos movimientos sociales vivos no hay posibilidad de frenar a la ultraderecha. ¿Vale? Ese es el planteamiento de Málaga ahora y pedimos que haya esa generosidad que necesitamos para sumarnos a este cargo. Muchas gracias. Bueno, ahora puede subir el representante de IU. Te vamos a dejar 30 segundos como ángel, ¿vale? Bueno, intentaré ser breve. Bueno, buenas tardes. Yo soy Salvador Alijo, por si hay alguien que no me conozca, y estoy aquí en representación de la coordinadora de Izquierda Unida de Málaga Ciudad. Vamos a ver, sabéis desde la andaluza en qué panorama nos encontramos, ¿no? Y, por tanto, aquí en las próximas convocatorias, que son las municipales, nuestro objetivo prioritario debe ser parar a las derechas, porque ya no estamos hablando de una hegemónica, estamos hablando ya de tres con un poder bastante grande. Bien, ese debe ser nuestro objetivo prioritario, y todo lo demás debe estar supeditado a eso. Hay que tener en cuenta también una cosa, que en las elecciones municipales, hay una cuestión que no pasa en las otras elecciones, que para obtener concejales hace falta un mínimo de un 5% de votos. Y os voy a poner el ejemplo de las andaluzas. El partido extraparlamentario más votado ha sido el PASMA, aquí en Málaga, con 7.000 votos y un 3,5% de votos. Pues bien, todo ese voto iría a la papelera. Igualmente, todos los votos que ha habido de todos los partidos a la izquierda, que están dentro de la izquierda de Andalucía, todos esos votos no servirían para obtener ni un concejal. Por tanto, es fundamental para que no haya pérdida de votos la confluencia. La cuestión, ¿cómo hacemos la confluencia? Evidentemente, tiene que ser una confluencia de personas, organizaciones y también partidos. Y para eso yo creo que lo mejor es, jurídicamente, estar constituido no ya como un partido ni como una agrupación de electores, sino como una coalición instrumental. Es decir, algo que de forma jurídica nos permita abarcar a todas esas personas y colectivos de una manera más o menos homogénea y, además, que nos podamos presentar, que hacemos votos de la partida judicial, que la partida judicial es muy importante para obtener diputados provinciales. Y la partida judicial de Málaga incluye, no solamente Málaga Ciudad, incluye pueblos como Pizarra, llega hasta Yunquera y por el norte llega hasta Alfarnatejo. Es decir, que es una partida judicial muy importante. Eso yo creo que es prioritario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que tiene que ser de la forma más participativa posible. También respetando la diversidad de agrupaciones, de colectivos que hay en Málaga y sabiendo también las fuerzas que tienen uno y otro, siendo humildes todos. Fíjate, lo he dicho, todo lo que iba a decir lo he dicho prácticamente en tres minutos. Yo soy bastante parco en palabras y yo creo que hay que ser muy concreto y muy conciso si andas a la rama. Aquí, bueno, os voy a decir, Izquierda Unida ha hecho un pacto previo con Podemos para la Unión, un pacto que no está cerrado. De hecho, hemos hecho una convocatoria para que los días entre 19 y 21 aquellos partidos políticos que quieran nos podamos reunir, representantes de cada partido político, para concretar cómo se haría esa confluencia. Nosotros, ya digo, empezamos en octubre con el proceso confluente. Un proceso confluente que evidentemente no fue completo porque no participó todo el mundo, aunque se pidió esa convocatoria. Esperemos que a partir de aquí, y de hecho Izquierda Unida estamos aquí, no tenemos ningún problema en estar aquí, aunque nos haya convocado Málaga ahora. Creemos que es muy importante estar aquí, porque si no lo hacemos, si lo hacemos sin afán de protagonismo, buscando el bien colectivo, no intentando ser cabeza del ratón. Yo prefiero ser cola de león, almorrana del león, antes que cabeza del ratón. Porque juntos, juntos somos fuertes. Puede ser que haya muchos puristas que no quieran votar a una agrupación porque están comunistas o porque hay gente de Podemos, porque hay gente de Málaga ahora y nos lo tragan. Bueno, esos votos los vamos a perder. Pero os digo, en la Unión vamos a conseguir mucho más que por separado. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Bueno, pues, cada día tiene la palabra Andalucía por sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me llamo Justo Aliseda. Soy el coordinador territorial de Andalucía por sí en la provincia de Málaga. Y soy tan nuevo en la política, a pesar de mi edad, como mi propio partido. Porque, aunque es verdad que he estado unido a movimientos sociales en Andalucía desde hace más de 30 años, pues en política directamente no había entrado nunca. También quería dar las gracias a Málaga ahora por abrir este espacio. Y, en principio, yo pretendo contestar escuetamente a esas dos preguntas que no habéis hecho. Bueno, antes quería aclarar que Andalucía por sí es un partido nuevo, aunque mucha gente nos pregunta si somos el antiguo PA. Bueno, en Andalucía por sí hay gente que viene de muchos partidos, entre ellos del PA. No hay ningún problema, ni tenemos nada en contra del PA. Pero somos un partido que tiene dos años de sistema. Entonces, somos andalucistas, somos nacionalistas, somos de izquierda, federalistas. Lo que ocurre es que entendemos que lo principal que cualquier opción política tiene que hacer es buscar solución a los problemas de las personas. La ideología puede marcar la forma de buscar la solución, pero lo que no podemos enfrascarnos en defender ideología cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente no puede, incluso teniendo trabajo, vivir con dignidad. Entonces, hay que resolverlo por encima de todo. Y después vendrán los modelos ideológicos y todo lo que queramos, pero en principio esto es lo esencial para nosotros. Creemos que es necesaria una confluencia en Málaga, porque Málaga es una ciudad que ha estado gobernada a lo largo de toda la historia de la democracia por dos partidos que además eran los partidos mayoritarios. Hoy han aparecido otras dos posibilidades, pero esto es muy difícil de vencer, este tipo de partidos, desde las nuevas opciones, porque hay que tener un apoyo importante y todas las nuevas opciones, pues naturalmente, como nuevas, nacen con poca opción. Para colmo, todos sabemos que los grandes partidos, aparte de tener una capacidad económica bastante más importante que los partidos más pequeños, pues también tienen una serie de compromisos empresariales, de lobby, etc. De tal manera que la política municipal a veces es un poco el espejo de esas políticas estatales, etc., donde hay unos compromisos previos firmados o al menos acordados. ¿Por qué entonces ir a una confluencia? Porque creo que es la mejor forma de que las distintas formas de entender la solución de los problemas estén en la institución, en este caso en el ayuntamiento. Yo diría que incluso cuando una confluencia consiguiera la mayoría absoluta, en un pleno como el del ayuntamiento de Málaga, siempre sería más rica, con más debate, porque habría muchas sensibilidades, aunque en principio los números pareciera que éramos como un partido mayoritario, ¿no? Y me parece que una ciudad tiene que funcionar desde lo que los ciudadanos quieren, y no todos vemos las cosas de la misma manera, pero sí todos tenemos el derecho al menos de que se nos escuche la manera en que queremos que sea nuestra ciudad, que funcione y que nos sirva, ¿no? Y creo que ese es un buen método. No voy a ocultar que como un partido minoritario, en este momento y extraparlamentario y fuera de todas las instituciones, sería un alarde por nuestra parte plantear ir a unas elecciones municipales en una ciudad como la de Málaga, si no fuera más que para testimonialmente saber cuánta gente nos conoce y cuánta gente de los que nos conocen están dispuestos a votar. Pero nosotros queremos entrar en la política municipal y podemos entrar, yo no voy a decir ahora, no me voy a definir si mejor una coalición, si mejor una confluencia pura, creo que eso no es lo importante. Entonces, para que no me coja el toro... Ya me ha cogido. Ya me ha cogido. Bueno, nada más. Que nosotros estamos aquí para escucharlos a todos ustedes, para escuchar al pueblo de Málaga. Y luego decidiré. Bueno, ahora viene el portavoz de ECO. Buenas tardes. Hace como seis meses, en mayo de que fue, estuvimos aquí en este mismo salón, algunas lo recordarán, una reunión que convocó el PECA, el Partido Comunista de Andalucía, para hablar de municipalismo y confluencia para el futuro. En el verano tuvimos una reunión en el Centro Cívico, también convocó Izquierda Unida en aquel caso, y Podemos, donde también participamos como ECO. En las dos reuniones que he nombrado, dijimos lo mismo que voy a decir ahora. O sea, no hemos cambiado nuestro discurso. ECO, como sabéis, apuesta firmemente por una confluencia lo más amplia posible. Y cuando digo posible, digo una confluencia que recoja una dinámica participativa, abierta a la ciudadanía, y que sea controlada por las personas que conforman esa confluencia y no por los partidos de la mesa camilla de siempre que hacen y deshacen a su antojo y algunos, por un porcentaje mínimo de votos, no quieren dejar fuera. Ante esa estrategia, lo que planteamos es dos elementos fundamentales en lo que nos viene encima. Insisto, esto es lo que dije en las dos reuniones que he citado antes. La primera, tenemos que ser audaces. Si no somos audaces, las derechas están ahí. Y nos van a ser audaces a tortazo. Nos van a espabilar a tortazo. Así que tendríamos que espabilarnos antes. Y para ser audaces, en el siglo XXI, lo primero que hay que hacer es generoso. Si no somos capaces de ser generosos, de entender la diversidad que tenemos en esta izquierda siempre convulsa, donde uno monta un partido y automáticamente a él mismo se va al sector crítico de su partido que ha montado. que somos así, ¿verdad? Si no somos capaces de centrarnos en el programa, 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 con 10, 15 puntos fundamentales que asumamos todas, que seamos capaces de trasladar a la población como una apuesta firme de toda la ciudadanía, pues difícilmente vamos a tener la posibilidad de alcanzar el éxito de obtener para el cambio, para los municipios del cambio, el ayuntamiento de Málaga. Y los tiempos no están como para andarse con tonterías, para cogerselas con papel de fumar, ¿eh? Aquí hay que hacer una apuesta seria, firme, contundente y apostar desde la generosidad y con audacia por convertirnos en una alternativa real para el cambio en la ciudad de Málaga. Si no lo hacemos así, difícilmente conseguiremos transformar nada y tendremos que aprender mucho. Yo me he estado acordando durante este tiempo, tuve la oportunidad de participar en el 83, en la creación del Frente Amplio Uruguayo y siempre se me viene a la memoria ese proceso. No os podéis imaginar lo que significa, lo que significó sentar a 18 partidos políticos, a 18 partidos políticos de la izquierda y Uruguay, más toda la Asamblea Ciudadana que acompañaba ese proceso para crear un único frente político que ganó después las elecciones, que continúa ganando elecciones, que continúa gobernando con programas básicos, con programas de mínimo, pero muy situados a la izquierda real y a la izquierda social uruguaya y latinoamericana. Si no somos capaces de sortar nuestras mochilas, nuestros lastres, que tenemos mucho todos, todas, nuestros lastres, nuestras divinidades, que somos muy divinos, y nos colocamos en régimen o en situación de igualdad para afrontar este proceso, ya os adelanto que hemos fracasado. Ya os adelanto que hemos fracasado. Si por el contrario, audace, generoso, programa, 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 y desde una situación absolutamente horizontal que garantice que todas nos sentimos representados, es la forma de que consigamos algo. No voy a agotar el tiempo, casi sí. Salud, ecología y república. Gracias. Bueno, ahora viene el... Bueno, la portavoz, Carmen. ¿Dónde nos falta? La portavoz... Sí, esto es la chica, de Iniciativa del Pueblo Andaluz. Hola, buenas tardes a todos. Soy Gloria, soy de Iniciativa del Pueblo Andaluz y, como dijo, ha dicho Ante Ángel, el movimiento del 15M hizo que fuésemos todos a uno sin mirar a qué partido pertenecíamos, ¿no? Todos porque teníamos los mismos problemas y queríamos una lucha en común. Eso es lo que espero y con esa ilusión vengo aquí. Apostamos por la confluencia como individuos fuera de partidos, fuera de maletines, como se han dicho aquí, vamos todos a uno. El problema que tenemos es muy grande. Málaga se viene abajo, Málaga se están cargando poquito a poco, que si nos quieren hacer un hotel aquí en medio del puerto, que si tenemos un bosque urbano que tenemos que pelear, que si nuestra juventud o la gente que vive en Málaga capital se está yendo de Málaga porque no puede pagar los alquileres, yo creo que este problema lo tenemos todos y desde Iniciativa y la gente que representamos a Iniciativa también creemos en eso, creemos en la confluencia, en el poder de las personas, en que uno solo no podemos hacer mucho, siendo además partidos pequeños porque tenemos otras fuerzas con un gran capital que nos puede hacer mucho daño y que si nosotros todos juntos, todos ahí juntando el hombro vamos a hacer una Málaga mejor, una Málaga necesaria, necesaria por otro lado porque ya estamos viendo nos están echando poco a poco de todos sitios, los negocios se están cerrando porque viene una fuerza pujante que es la derecha, la derecha tiene un capital inmenso y que no nos podemos atomizar, no podemos ser poquitos, unos poquitos aquí y unos poquitos para allá y separarnos en unas elecciones y más en unas elecciones municipales cuando lo estamos viviendo y lo estamos viendo de primera mano. Entonces yo en esto soy novata, soy poco habladora y además me pongo un poco nerviosa como se puede notar, pero yo creo que tenemos un punto en común y ese punto en común al menos todos que estamos aquí es podemos hacer algo y podemos hacer algo mejor que para eso tenemos que dejar algunas de las ideas ya de que mi partido, mi partido, mi partido, pues vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a luchar por una Málaga que sea respirable, que no haya tanta contaminación, que apostemos más por los los vehículos eléctricos que en general una Málaga mejor para todos y eso es lo que espero. Gracias. 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 Bueno, para una oportunidad tengo la palabra para una oportunidad que me da de ser estrella la voy a aprovechar de pleno yo no soy exactamente la portavoz de mi grupo yo me llamo Carmina González Montes y pensaba hablar en nombre propio pero sí que es verdad que estoy en un grupo de trabajo municipalista de Podemos y en ese grupo desde hace muchos meses sin hablar siquiera ya apostamos por la confluencia por una confluencia muy sensible con muy altas miras con mucha generosidad ponmelo bien que yo tengo que hablar perfecto ¿sabes? Bueno amigos compañeros yo no me voy a extender mucho en el tipo de confluencia que queremos yo creo que aunque nosotros lo hemos debatido un poquito durante todo este tiempo es una cosa muy sencilla queremos la mejor confluencia la más honesta la más cariñosa para Málaga con menos intereses partidistas y personales yo tengo la experiencia de la otra confluencia que quisimos hacer y yo lo que pretendo mirando a todo el mundo a la cara y a los ojos que sin trampa ni cartón ni tú más ni yo más ni vamos sin trampa ni cartón ya lo he dicho y no me voy a repetir confluencia sí o sí y no voy a repetir lo que han dicho algunos compañeros que lo han expresado muy bien yo lo que digo es que hay que poner los problemas de Málaga encima de una cuartillita y ahí cabe todo no hace falta mucho más porque a mí me da miedo tanto papeleo y tanto discurso necesidades de Málaga problemas uno dos tres y cada cada partido organización participante que diga las soluciones que tiene y eso se termina muy pronto lo demás es trabajo y trabajo y mucho trabajo por hacer yo desde luego no me va a pillar por sorpresa que nadie intente de hacer trampa porque personalmente mientras me quede un hilito de voz y un poquito de fuerza lo voy a denunciar Málaga no puede perder Málaga tiene que poner la bandera de la república en el ayuntamiento y no digo más ¿hay alguna persona más que quiera representar a un partido político de los que nos apareció hasta ahora? si no pasamos ya el turno de movimientos sociales o personas a actitud individual no hay nadie más ningún partido que se haya quedado sin su pequeño espacio de representación bueno pues nada pasamos al como seguimos con movimientos sociales va a hablar Mónica de la Paz ¿vale? ¿tiene tres minutos o cinco minutos? tres minutos ¿vale? ok pues Mónica de la Paz hola buenas tardes gracias a Málaga ahora por este espacio y a todos por venir y por estar en la misma lucha que creo que nos compete y en la que nos jugamos nuestro futuro puedo extenderme un poco cuáles son los principales problemas de la plataforma de afecto de la vivienda pero aparte de la violencia económica que sufrimos en nuestras carnes con el tema de la vivienda me gustaría centralizarlo en el problema municipal y es que tenemos 10.000 viviendas vacías un 4% en la capital y no y ese parque de viviendas públicas que tenemos ahora mismo es insuficiente para la demanda de viviendas que que se necesitan estoy un poco nerviosa tranquila el problema es muy real lo vivimos todos los viernes estamos al pie de cañón en el IMV son familias son menores que se echan a la calle y es gente que mal vive entonces creo que deberíamos de tener unas políticas duras con respecto al parque de viviendas exigir que los bancos y los grandes tenedores como son los fondos buitres aumenten este parque de viviendas públicas buscando herramientas desde el ayuntamiento ya sea a través del pago del IBI de como sea hay que exigirlo y poner soluciones encima de la mesa os invito cuando queráis a venir a la asamblea que es vuestra casa y y bueno a continuar con la lucha que que la patina abierta desde desde que empezó el 15M pues nada muchas gracias a todos cuanto llevo un mundo pues si cuenta bueno el problema más tremendo son los niños porque aunque nosotros hayamos firmado el pacto de derechos económicos sociales y culturales no se respetan a los menores o sea tenemos fórmulas y tenemos eh 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 presión social fórmulas jurídicas pero parece que nada funciona los jueces nos involucran las instituciones no nos oyen y es es algo que nos compete a todos porque al fin y al cabo forman parte de esta ciudad el centro se está abandonando vas a comprar un botellín de agua te cobra un euro cincuenta pavos eh pequeño de 25 o 35 centilitros eh los alquileres están por la nube necesitamos una regulación de los alquileres del precio del alquiler eh son tantas cosas y tantos frentes abiertos que tenemos que necesitamos un compromiso por parte de las de los partidos políticos y de ya pues eso que os animo a que nos apoyéis gracias aplausos Gracias. 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 Muchas organizaciones, cada una con su problemática y muchas son comunes y seguimos teniendo, digamos, los mismos problemas. Y no siempre desde las instituciones sabemos darle respuesta. No solo que no sabemos, que es que no se puede desde las instituciones solo. Entonces, de ahí el que haga falta estructurar eso. Y que tengamos espacio. ¿Sirve para qué? Para que tengamos espacio para reflexionar y generar actividad política que no solo se hace en las instituciones. ¿Para qué? ¿Para crear procesos normativos? Sí. Pero también para dar soluciones de gobierno. Y sobre todo, que es lo que por lo menos la opinión de muchos tenemos, muchas tenemos, que es que eso se hace desde la autogestión social. No vamos a venir alcaldes a solucionarles los problemas. Es que la batalla, la guerra es mucho más amplia. No son las derechas. No son las derechas. Es la misma derecha con una estrategia bien clara. Por otro lado, ¿para qué? ¿Para qué vamos a reunirnos? ¿Para qué vamos a hacer unas confluencias? Si somos capaces de generar un espacio colectivo real en el que los representantes institucionales solo son un grupo de trabajo más, los que están hablando en la voz del resto. Es imposible. Es imposible que Pitu o que Edu o cualquier otro compañero sepa de todo. Es imposible. Necesitan consejos sociales detrás, facilitándoles las políticas, las reflexiones, las propuestas de gobierno. Entonces, en mi opinión, nosotros, este trabajo solo podemos… Necesita dos cosas, principalmente. Valores comunes y metodologías comunes. Entonces, hablemos de eso. Hablemos de qué modo podemos tener una metodología y valores comunes. Para que podamos trabajar. En mi humilde opinión, solo necesitamos realmente dos grupos, digamos, conformados… Bueno, los dos no, perdón. Existen, digamos, dos grupos importantes, digamos, para esto. Que son, por una parte, un grupo de cuidados que nos garantice a todas. Que se están cumpliendo esas metodologías y esos valores. Y comunicación para que podamos sacarlos. Se le acaba el tiempo. ¿No importa que le demos dos minutos más de los que han dejado los demás compañeros? ¿Vale? Perfecto, gracias. Antonio, sigue. Entonces, en este planteamiento, ¿para qué nos podíamos reunir en las próximas semanas? Para saber qué vamos a hacer del 2019 al 2023. Si ganamos gobierno con mayoría absoluta. Si gobernamos en minoría. Si estamos en la oposición, pero apoyamos al gobierno. Si estamos en la oposición completa. Y esto… ¿Y cómo podemos empezar? Digamos, si realmente conseguimos generar un poco estos espacios, unos mínimos, por lo menos, para empezar a andar. Que el movimiento se demuestra andando. Si tenemos nuestros programas… Ponernos a hablar de los programas en esos consejos, digamos, en grupo. Pues estamos… En mucho estamos de acuerdo. En mucho, 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 mucho. En muy poco no estamos de acuerdo. Más en las metodologías y en los valores, ¿no? Muchas veces. Pero si hablamos con funcionarios, con consejos sociales de la gente que está trabajando, hacemos crowdfunding común, pasar un tiempo siguiendo estas metodologías, discutiendo con la gente que está trabajando en derecho, que está trabajando en los diferentes sectores, la gente que está trabajando en la administración y llegar antes, digamos, de las elecciones con una asamblea de campaña en la cual formalicemos ese programa, que formalicemos un poco todo nuestro trabajo y que vayamos a echar el partido de las elecciones. Pero, sobre todo, es que esto va a haber que hacerlo de igual manera, antes o después. Cuanto antes empecemos mejor. Y lo repito un poco, resalto, el representante institucional es solo un grupo más. Pero vaya, aquí es la periferia, lo mismo da. Bueno, a lo que vamos. Yo quiero ser breve, mi chuleta es mucho más pequeñita, no la voy a colgar ahí porque no cabe. La cuestión está en que aquí lo que tenemos que hablar sobre todo es de 24 años del gobierno de la derecha. Me da igual si esa derecha es una o estrina. Representa un modelo de ciudad fracasado, que lo padecemos día a día y lo podemos ver con esas lucecitas tan bonitas en el centro y con esas ratas tan gorditas en las calles de nuestro barrio. Vemos como la política que se plantea muchas veces es una política pequeña para combatirla. Yo creo que hace falta una política grande, generosa, pero también responsable. Una política participativa, una política que genere un discurso que genera a su vez ilusión. Y ese discurso que genera ilusión tiene que ser creado entre todos y todas. No en una mesa camilla entre cuatro para plantear en vez de argumentos, argumentarios. Cuando tú vas a una persona repitiendo un argumentario en el que muchas veces crees medianamente, no del todo porque no has participado en su creación, lo primero que piensa es, ya me está regalando la batería de cocina, a ver cuándo me vende la enciclopedia. No podemos ir así. Y como no podemos ir así, creo que nuestra propuesta tiene que ser participativa. Desde abajo hacia arriba. Dejar las mesas camillas. Dejar el intercambio de cromos. Dejar esa política pequeña que no sirve para nada. Pasar del egoísmo personal y del egoísmo partidista. Plantearnos que nos dejen andar. Que ya tendrán tiempo de cortarnos las piernas y convertirnos en pigmeos y plantear esa vieja política que tanto les gusta a algunos. Que nos dejen andar, que nos dejen correr, que nos dejen soñar. Que nos dejen plantear un discurso que sea capaz de convencer e ilusionar a los malagueños y malagueñas. No por entrar o no entrar en las instituciones, sino simplemente porque hace falta un proyecto de ciudad nuevo. Un proyecto diferente. Un proyecto para los malagueños y para las malagueñas. No un proyecto de unos pocos que se lucran frente a la inmensa mayoría que padecemos ese proyecto. Que ya he dicho antes que es un proyecto fracasado. Por eso no solamente quiero plantear el tema de la generosidad, que también, sino también quiero reivindicar el tema de la responsabilidad. Seamos responsables. Aquí no sobra nadie. Aquí falta gente y tenemos que participar todos y todas. Desde arriba hacia abajo y siendo plenamente participativos. Por favor, vamos a intentar ser responsables. Vamos a intentar que estos 24 años de derecha, que me da igual otra vez digo si es una o es una, se queden en esos 24. Y que no vayan a 28, porque Málaga no lo necesita. Málaga necesita otra cosa. Málaga necesita ya un cambio. Gracias. Bueno, ahora va a hablar Berta. Hola, yo me llamo Berta Guerrero. Soy compañera de un grupo de independientes moscas cojoneras que nos llaman Unidad Popular. Y lo único que tenemos en común es que estamos bastante mal a la izquierda del PSOE. Yo creo que eso lo tenemos en común todos los que estamos por aquí. Y también tenemos en común que queremos a nuestra ciudad. Entonces, la intención que yo llevo cuando me veo aquí es la misma que llevaba hace dos o tres meses, cuando Izquierda Unida y Podemos hicieron un acto semejante. Se hicieron grupos de trabajo y súper ilusionados. Vengo aquí con la misma ilusión. Pero entendé que me pique un poco la historia, porque entonces ya no sé si todo el mundo cita para hacer una confluencia y por otro grupo citan para hacer una confluencia. empiezo a tener mi miedo a que esta confluencia ya haya su suspicacia entre los grupos políticos. Entonces, a los agentes políticos que estáis aquí, porque yo soy una ciudadana más, lo único que os pido es que cuando trabajéis por esta confluencia, trabajéis pensando en Málaga. Trabajéis pensando en que si os separáis y no hacéis tal confluencia por un puesto más en la lista o dos puestos más abajo, lo que va a pasar es que nos van a colocar un cirulo en el puerto, nos van a bajar a la mundial, nos van a tirar medio centro histórico y aparte nuestros niños que ya se tienen que independizarnos los vamos a tener que quedar en la casa porque no hay un puto alquiler hablando mal y pronto. Entonces, lo que os pido es que penséis en lo que nos une y no en lo que nos separa. Que todos somos republicanos y todos queremos la república, la gran mayoría de los que estamos aquí. Pero a Málaga lo que le hace falta ahora mismo no es solo nuestra defensa ideológica que la tenemos, sino que luchemos por la ciudad y no luchemos por los puestos que tengamos en la lista porque yo os voy a empujar si haya tres de Málaga ahora, tres de IU o tres de Podemos, si es que me da igual. Yo quiero que haya gente que piensa lo mismo y no os matéis por las mesas camillas, que he escuchado lo de las mesas camillas que hay aquí tres veces. Pensad que lo que viene es que no nos coloquen un rascacielos o mil cosas, o que los barrios no estén como están de miel. Es lo que tenéis que pensar. Otra cosa que no es el tiempo que me queda y que me parece muy importante y es… ¿Ya te he ido? No, no, no. Bueno, pues quiero que los políticos que vais a trabajar en el ayuntamiento, el discurso lo llevéis al pueblo. Pero al pueblo que ve Sálvame y que no se avergüenza. Al pueblo que va al mercado y que entiende el discurso del mercado. No, no que le contéis, pues mira, yo qué sé, no es todas nuestras consignas. Si más, soy la primera defensora de que venga un inmigrante, soy la primera defensora, pero si se lo contáis diciéndole, vienen y vienen por esto, que no te engañen los doce gorilas que se nos han colocado en la Junta. Vienen, explica, pero coge el discurso de abajo, no nuestro discurso de típicas asambleas, que ese ya lo tenemos. A la gente hay que hablarle de tú a tú. Menos pancartas y más al mercado. Ya está, eso es lo que os quería decir. Gracias. 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 Simplemente recordaros que por favor os atengáis a las dos preguntas. Si queremos una confluencia para la ciudad de Málaga y cómo queremos esa confluencia. A lo que estamos aquí para buscar esa confluencia, cómo hacerlo. Hola, buenas tardes. Yo he estado en Carretera de Cádiz, esta para mí es la segunda reunión. Me parece una idea fabulosa y espero que la próxima vez podamos estar el doble de las personas que estamos aquí, que hay muchas más personas, y hagamos dos, tres, cuatro reuniones y en todas se hable de lo que más o menos han dicho las personas que me han sucedido a mí. También unidad. Se habla de confluencia y unidad. Entonces, como ha dicho la persona que esta chica me ha hablado antes que yo, pues que los políticos tengan un acto portísimo de solidaridad porque si no vamos a perder. Yo soy, desgraciadamente por mi edad a lo mejor, de la vieja guardia. No me gusta esa palabra que me dicen los jóvenes. La vieja guardia, no, la vieja política. No me gusta eso. Yo por mi edad soy de la vieja política. Y bueno, a mí me enseñaron dos años antes de la muerte del dictador, me enseñaron un tal Marcelino, me enseñó a mí en Renfe, tres palabras importantísimas que yo las apunté en un pequeño seminario que hicimos en un lugar cercano a Madrid. Entonces, hablaba de presión, negociación y una palabra que la puse en mayúscula, en la pizarra, unidad. Si no, lo que hagamos los trabajadores, en seis meses la derecha nos lo tira con una llamada telefónica. La derecha no ha perdido ni un solo voto, compañeras, compañeros, amigos, ni uno. No, nosotros hemos perdido el 43%. La derecha siempre ha gobernado. Y si no, nos unimos, va a seguir gobernando aquí y en todas partes, como bien ha dicho la compañera. Entonces, yo solamente quería deciros que, bueno, que me alegro mucho de estar aquí, porque yo he hablado aquí tres o cuatro veces, pero siempre de temas ferroviarios. Porque esto, para algunas personas jóvenes, los nuevos luchadores, esto era la estación del Suburbano. Entonces, la Junta de Andalucía lo renovó y de aquí salían los trenes a Coim, a Fuengirola y a ventas de esa parralla Vía Belén-Málaga. Que lo cual seguimos reivindicando desde mi asociación. Yo estoy aquí en mi propia representación, pero si hace falta... Si hace falta... Si hace falta... Hablo muy fuerte, a lo mejor se cae por eso. ¿Puedo hacer un pancheguito, por favor? ¿Puedo? ¿Hablo fuerte y se cae por eso? No, no. ¿Se hace falta? Si hace falta, pues puedo movilizar. Nosotros somos de... Yo represento una asociación ferroviaria, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, todo eso, para que el acoso y derribo que ha sufrido hace muchos años, sigue sufriendo el transporte ferroviario colectivo y público en España, aunque hablemos, hablemos mucho de la vez, pues... Poderlos... 30 segundos. ¿Puede ser? ¿Eso que es amarilla o roja? No importa que le demos 30 segundos. Bueno, quiero decir, tengo detrás de mis 60 personas en Málaga, provincia de Málaga, y 144 en el de Andalucía, que el sábado voy a Sevilla a los talleres, a reunirnos, y yo voy a apoyar lo que se pueda, pero que sepáis que yendo solos el 5% de las papletas van a la basura. Van a la basura. Hay una ley que lo dice así. Por lo tanto, ellos han sacado, ellos me refiero a la derecha, han sacado el PP, de siempre, han sacado, por si acaso, a guaperas de Cataluña, y después, por si acaso, han sacado a vos. Y nosotros, jodidos y repartidos. Y eso no puede ser, compañeros, compañeras, lo que me decía mi amigo Marcelino, Unidad. Gracias. A ver, a la otra vez que nos atengamos a las dos preguntas, por favor. Si queréis, luego, al final se puede dejar un turno, pero ahora mismo vamos a responder a las dos preguntas, ¿vale? Sí. Vale, pues, va a hablar Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, la mayoría de me conocéis… Atenten las preguntas, por favor. Sí. Abogado, cuando usted quiera, yo… Ah, vale. ¿Qué tal? Pues, lo que está comentando. Yo soy Luis Aria, algunos me conocéis, otros no. Yo, en este momento, hablo como ciudadano, como una persona que ha venido a esta llamada abierta, a la confluencia y a querer participar en este debate para construir un modelo nuevo mejor. Algunos que me conocéis, sabéis que soy miembro de la dirección política de Podemos en Málaga. Lamento que no sea legitimado para hablar en nombre de Podemos, ya que sea secretario general y el Consejo Ciudadano. Por mayoría han decidido no acudir, no participar, lo cual me parece un poco feo por parte de quien decide estas cosas. Pero, bueno, agradecer todo este proceso que está haciendo, abierto, sin despacho de por medio, de tú a tú, de igual a igual. Y con el demoniador común de una ciudad que queremos mejorar, participativa y en la cual la gente tiene ganas de cambiar su ciudad, de igual que sea de izquierda o de derecha. Que el discurso que abandere esta confluencia sea el de acabar con el Partido Popular, que lleva tantos años acabando con el modelo de ciudad que se ha convertido en una ciudad para la gente de fuera y no para los de dentro, un modelo en el cual la ciudad se ha vendido y la gente que vive en ella no tenemos cabida en ella. Estamos viendo, como antes han dicho los compañeros, donde hay muchas luces, muchos espectáculos, pero a los demás barrios no están comiendo la plata. Los jóvenes no tenemos acceso a la vivienda y demás. Por eso yo, como persona, me alegro participar, me alegro de ver a tanta gente y que esperamos que entre todos podamos construir una confluencia de personas que realmente son las personas los que vivimos aquí, quien sabe cuáles son las necesidades que necesitamos para nuestra ciudad. Y nada, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Paco. Me conocéis mucha gente de las que estáis aquí. No voy a hablar de mi trayectoria y andadura en partidos políticos que me han defraudado, siguen defraudándome. Voy a hablar por mi nombre y voy a hablar por la ciudadanía. Gente que me encuentro todos los días en la calle, que hablo con ellos y que parece que no hemos hablado aquí de ellos. Ellos son los seguidores, ellos son los que nos votan y lo hacen estar en las instituciones. Ellos son los que nos dicen y a los que tenemos que ilusionar. Con el movimiento del 25M conseguimos que el asfalto saliera, un árbol, ¿no? Ese árbol está seco. Y está seco precisamente porque no han entendido lo que es una confluencia. No han entendido lo que es una confluencia. Y ha habido mucha guerra, mucha lucha interna y sigue habiéndola. Y aquí se han nombrado nombres de partidos de izquierda que no voy a nombrar, pero ya sabemos cuáles son. Entonces, confluencia, sí, por supuesto. Una confluencia en Málaga, por supuesto. Los problemas de Málaga los conocemos todos. No hay que repetirlos aquí uno por uno cuando subamos. Los conocemos todos. Y tenemos que luchar contra esos problemas. Pero tenemos que luchar juntos. Vamos a dejarnos de asiento. Vamos a dejarnos de, como han dicho, de las listas. Yo primero, yo segundo, yo tercero. No, no, no. Vamos a luchar por Málaga. Vamos a llegar otra vez a los ciudadanos de Málaga. Vamos a traerlos. Han dicho menos pancartas y más a ir a los mercados. No. Vamos a ir a los mercados con las pancartas. Vamos a ir a los mercados con las pancartas. Las pancartas tienen que estar guardadas en la cartera y sacarlas en todo momento. ¿Eh? Porque la gente, efectivamente, ese porcentaje que no nos ha votado, o que no nos ha votado a la izquierda, ese porcentaje se ha quedado en su casa porque está cansado, aburrido. ¿Y aburrido de qué? De que se le tome el pelo. De que se le tome el pelo de que en Madrid se diga una cosa y en Andalucía se diga otra y en Málaga se diga otra. ¿De qué sirve una confluencia como la anterior que se montó para que después calienten asientos ciertos señores que no se le votaron? Porque se votó a un nombre. No se votó a un individuo. ¿Eh? Entonces sí estoy de acuerdo con esa confluencia. Pero una confluencia que hay que trabajarla desde abajo. Hay que salir otra vez a la calle. Hay que tomar las calles. ¿Hay que tomar las calles? ¿Eh? De acuerdo. Hay que tomar las calles pero con eso, con las pancartas, con cualquier cosa. Yo estoy, o sea, yo lucho con la, estoy metido en todas las luchas sociales que puedo. Porque los políticos, no los creo. Había un señor que decía, un señor de nombre que decía, Los políticos engañan. Los líderes convencen. Vamos a tener un líder. Vamos a tener alguien que nos lidere. Que nos lidere. Pero vamos a dejarnos de políticos. Precisamente tenemos eso. Que no somos políticos. No sois políticos. Por lo tanto todavía tenemos esa credibilidad. Vamos a luchar con ellas. Que no han hecho de perderla ciertos señores con nombre y apellido que conocéis. De cierto partido no ha hecho perderla aquí en Málaga. Siento mucho si mi discurso o mi palabra ha ofendido a alguien. Pero tenía que decirlo. Muchísimas gracias. Y tú, también muy conocida por ese nombre. Y simplemente hoy vengo a hablar un poco de lo que es la confluencia, la pregunta que se nos hace y cómo la entiendo en este caso, porque hablo a nivel personal. Aunque obviamente, como pertenezco a una confluencia, creo que tenemos un poquito de experiencia por poder decir que la confluencia no es solo esos objetivos que ponemos en común y que nos resulta bastante fácil. Hacer un programa participativo tiene tiempo, pero creo que nos ponemos bastante de acuerdo y podemos construirlo fácilmente. El problema es el cómo la llevamos a cabo. Qué método, qué fórmula y qué ética seguimos para ponerla en práctica. Eso es donde la izquierda ha aprendido muchas veces la credibilidad. Ha tenido un discurso siempre ilusionante, que nos conmovía, que nos llegaba, pero no es la primera vez que ha habido decepción, que ha habido falta de credibilidad y que se ha visto que lo que se predicaba no se aplicaba. Por eso nosotros en la confluencia entendemos que lo importante es cómo se llevan a cabo. La coherencia, la coherencia con aquello que se dice, con aquello que se practica. Si hablamos de transparencia, tenemos que ser absolutamente transparentes. Y hoy esto es una reunión, pero seguiremos haciendo confluencia con absoluta transparencia, con ese streaming para que todo el mundo pueda seguirlo, para que todo el mundo pueda escucharlo, para que las palabras quedan dichas ahí y comprometan lo que cada uno decimos y con lo que cada uno queremos. En ese sentido, también es importante, pues por ejemplo, os he hablado antes del liderazgo. Yo sí creo en el liderazgo, pero en el liderazgo redistribuido, en el liderazgo que no avasalle, en el liderazgo que tenga momentos como la onda. En el momento hay unas personas que son importantes y cogen una relevancia. Pero resulta que ahora no siempre uno puede estar al cabo ahí en el frente. Se cansa, se agota y además su imagen se perjudica. Y entonces para eso surge otro nuevo liderazgo y se va repartiendo. Y ese liderazgo redistribuido nos hace más fuerte. Más potente y nos permite luchar como un enjambre de abeja, como una colmena o como lo que queramos. Eso es importante también. El tiempo va volando, ¿eh? Es importante que trabajemos también en el consenso, porque es el que no deja a nadie fuera. Antes se ha dicho confluencia, sí, partidos, tal. Obviamente los partidos son importantes que se acerquen a la confluencia. Pero si queremos algo que realmente sea participativo, que trabaje la horizontalidad y que se trabaje con asamblea, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Y cuando hay organizaciones estructuradas, verticales, con otras personas individuales que quieren participar con la misma ilusión, la misma gana de trabajar y de aportar, no están en igualdad de condiciones. Por eso nosotros entendemos que la confluencia tiene que ser de personas. Y eso no quita que el partido aporte muchísimo, tiene mucha experiencia para aportar. Y las personas que vienen de un partido saben que pueden enriquecer en esa confluencia, aprender de los errores, los éxitos, las formas comunicativas, lo que la gente le atrae. Todo eso lo queremos. Lo queremos que esté en la confluencia de los partidos. Pero queremos que a nivel de personas, a la hora de organizarse, tomen decisiones de forma consensuada y a través de asamblea. Porque eso nos permite estar todo en igualdad de condiciones. Los puestos, pues las peleas de los puestos se pueden, por lo menos, rebajar. No podemos evitar que algunas veces ocurran cosas. Pero tenemos que tener antídotos. Antídotos y fórmulas para que… Bueno, por ejemplo, las primarias abiertas. Para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Y ahora, en el caso de la diputada, Maribel. Bueno, vamos a ver. Yo vengo por mí misma, porque estoy muy harta, muy harta de hablar por otros. O sea, que esto ya se ha terminado. Yo ya no vuelvo. Que no, además de verdad, o sea, que ya me he propuesto que no. Que aquí cada uno tiene que hablar por sí mismo, defender lo que quiere. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque es que si no, esto es, bueno, fatal. De lo que estábamos hablando. Bueno, de lo que estaban hablando los demás que yo estaba escuchando por ahí. A mí yo creo… Yo es que hemos perdido un turno. El turno del año pasado, del 15M. Íbamos a montar una confluencia. Y no salió. Y no salió porque había que… Bueno, salió un partido nuevo. Podemos, bien, ¿no? Pero entonces había que volcarse en Podemos. Yo es que yo no sé aquí por qué somos tan cabezones. Porque se pueden hacer muchas cosas. Pues no, hay que hacer una cosa determinada. Y el que no esté en esa cosa determinada, pues ya vienen los adjetivos. Es así, es así, es de la otra manera. O sea, que nos queda… Tenemos que aprender, ¿eh? Y tenemos que aprender mucho. Esto no es una cosa de que… Yo me he quedado con las ganas de decir antes eso, lo de los puestos. Los puestos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si hay gente que no queremos puestos ya, si hemos tenido puestos toda nuestra vida y nos hemos peleado con el partido donde estábamos porque no hay… Porque al final, ¿eh? Te tienes que pelear con ellos. O sea, yo no quiero puestos ya, ¿eh? Pero de aquí para adelante no quiero puestos, que lo sepáis. Y si alguna vez digo que lo quiero, me pegáis. Pero además, sí, porque esto no es de recibo. Porque hay gente que me conoce y lo sabe. O sea, que no es de recibo lo que nos ha pasado. No es de recibo. Nos cargamos una confluencia que podía haber llegado a mucho más de donde estamos ahora. Había que obedecer a un partido y a otro partido. Porque, claro, ellos tenían confluencia de partidos. Había dos partidos en confluencia, o tres. Y entonces la gente que no estaba en esa onda de ellos, pues se la iban cargando. Se la iban cargando. Yo creo que la confluencia tiene que venir de abajo a arriba. Más que de arriba a abajo. De arriba a abajo ya sabemos lo que dan las cosas de arriba a abajo. Que sí, el jefe del chiringuito ese da la orden y aquí el que no obedezca, chungo, a por él. No. No. O sea, lo tenemos que volver a empezar otra vez aquello que no conseguimos. Y otra cosa que también, porque yo estos días estoy... La gente dice que hay un partido nuevo de derechas. No. Si ese estaba dentro del PP, que iba a haber un partido nuevo. Lo que pasa es que el PP lo saca y lo mete cuando a ellos les interesa. No cuando la gente quiere las cosas. Y a mí yo ya no sé cómo se lo voy a decir más a la gente. Porque meto unas notas en el este. A ver, se ha acabado el tiempo. Ya lo sé, se me ha acabado el tiempo. Ya está. Que vengan para adelante. Bueno, me toca repetir. Ahora ya no hablo como portavoz de Malaga. Ahora quiero aclarar. Ahora hablo yo como mí mismo. Y voy a intentar recoger... Esto es un diálogo. Lo pone ahí. La palabra es grande. Yo creo que no es crítica destructiva. Todas las personas que se han subido aquí hemos lanzado nuestra forma de ver el tema. Pero realmente diálogo no... Entonces yo voy a intentar establecer diálogo con las personas que han hablado antes que yo. Aquí se ha hablado de todo por estar en el ayuntamiento. Todo por echar al PP. No hay que pelearse por siglas. Hay que dejar las ideologías. Tenemos que hablar claro a la gente del mercado. Se han hablado una serie de cosas. No hay que pelearse por puestos en las listas. Yo creo que aquí hay personas que han venido y hay que explicarle un poco en qué estamos. O sea, no estamos en nada de eso. Estamos hablando de cómo, no de qué. Yo quiero lanzar una pregunta. En 2015, ¿por qué los ayuntamientos del cambio gobernaron y ganaron elecciones cuando Izquierda Unida llevaba décadas diciendo las mismas cosas? ¿Por qué no le votaban a Izquierda Unida? ¿Y por qué le votaron a las plataformas municipalistas, entre ellas Málaga ahora? Muy sencillo. Porque se veía frescura, se veía coherencia, se veía ciudadanía. Algo distinto, algo integrador. Algo que no luchaba, sino que construía y generaba esperanza. No algo que no veían lo que ahora estamos viendo ya en ciertos partidos que ahora sí creo que lo tengo que dejar claro. Y sobre todo respecto a la posición que han planteado los compañeros de Izquierda Unida. Es decir, hoy en día la gente está empezando a ver aquellos mismos errores y defectos que cometió Izquierda Unida durante décadas y que no conectaban con la gente. Lo están empezando a ver en otros partidos como son Podemos de Izquierda Unida. Así lo tengo que decirte claro. Porque están viendo que se critican a las personas que se compran chalés y nos compramos chalés. Se critica que se vendan armas a dictaduras que son genocidas y se defiende a su vez vender armas a dictaduras genocidas. Se critica a los partidos que no pluralizan y que no tienen reconocida una diversidad en su seno y se echa al ecologismo político de vuestra candidatura. Entonces, se defiende la democracia interna y sin embargo se plantean listas, planchas cerradas que tenemos que votar sí o sí a la búlgara. Entonces, eso la gente lo ve y esa es la diferencia que nos tenemos que definir en relación al resto de las candidaturas. No vamos a llegar al ayuntamiento de cualquier manera. Tenemos que llegar con la coherencia. Porque decía Gandhi que el fin está en los medios como el árbol está en las semillas. Eso es todo. Vale, ahora va Marco. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Paz. Algunos de vosotros me conocéis. Yo fui candidato a la alcaldía de Málaga por UPyD en 2011 y en 2015. Y estaba interesado en venir aquí sin interés en participar, aunque al final uno tiene su tendencia. Y yo no sé si es necesaria una confluencia o no, pero os digo una cosa. O se plantea una alternativa o no se hace absolutamente nada. Lo importante es plantear una alternativa. Porque en este momento hay cientos y miles de personas que no saben a quién van a votar. Yo voté en estas últimas en blanco. Y en las próximas votaré en blanco como no hay una alternativa. El modelo es muy distinto. He visto que hay efectivamente propuestas muy interesantes. He visto que hay discursos sobre lo de siempre, generosidad. La izquierda siempre tiene la razón. Por eso no se soporta la izquierda entre sí, porque siempre hay alguien que va a tener razón. Y como ya ha dicho antes Paco Pineda, efectivamente, se va enseguida al sector crítico. Yo no sé si con la República vamos a arreglar los problemas de la vivienda. Lo mejor que yo he escuchado ha sido lo que tú has dicho. Porque o nos encontramos con los problemas reales de la gente o no hay nada que hacer. Y efectivamente, Paco, yo no sé si hay que ir a los mercados con palcartas, pero aquí o se convence una a una a todas las personas de Málaga o esto no tiene ningún futuro. Y no te lo digo por eso. Perdón, no buscaba precisamente esto. A ver, antes se ha dicho que Málaga hay que cambiarla. Mira, que Málaga no la están quitando. ¿De verdad pensáis que las personas que se reúnen en calle Larios todas las noches a ver las luces piensan que Málaga hay que cambiarla? Esa gente está a gustísimo en Málaga. Y es a cada una de esas personas que están ahí en calle Larios, que vienen de los pueblos a ver las luces, porque les parece estupendo a demostrarles que ese no es un modelo de ciudad de futuro. Como no es un modelo de ciudad de futuro, que nos planten un cipote en el puerto. Como no es un... Gracias. Como no es un modelo de ciudad, muchas cosas que pasan habitualmente en todas las ciudades grandes y que desgraciadamente se dejan pasar. Y nuestro trabajo, o el trabajo que habría que hacer, es que quienes nos sentimos huérfanos de voto en próximas elecciones tengamos al menos una alternativa. Yo no sé de dónde va a salir ni cómo va a salir. Desde luego, muchas de las cosas que he estado escuchando aquí son extremadamente interesantes, como la última que ha dicho Isabel. Pero a Málaga hay que ofrecerle alternativas. Y pensar en eso. Alternativas. Y pensar en cómo le vamos a explicar a medio millón de personas en Málaga que lo que llevan viviendo en Málaga durante 24 años no es lo que queremos para las próximas municipales ni para los próximos 10 años. Muchas gracias. Bien, ahora habla Juan. Hola, bueno, yo soy Juan y también participo en Málaga ahora. Se han venido diciendo una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Se habla mucho de medidas para Málaga, para cambiar Málaga y que habría que ponerse de acuerdo. Yo creo que en eso rápidamente nos ponemos de acuerdo. Todas las organizaciones, más o menos, habrá matices, pero más o menos nos ponemos de acuerdo. Pero lo que es difícil ponernos de acuerdo es en cómo. En cómo construimos esa confluencia o como se le quiera llamar, ¿no? Y ahí es donde surgen los problemas, porque se pueden construir de abajo a arriba o de arriba a abajo. Y ahí ya hay un problema. Es decir, se pueden construir en espacios públicos y en espacios ciudadanos como esto de hoy o se puede construir en espacios cerrados o en espacios desde arriba como es el despacho de un partido político, donde se reúnen las cúpulas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en esos despachos es donde se definen las listas, donde se definen los criterios de cómo se va a trabajar o en estas asambleas donde se definen unas primarias o donde se define cómo se va a trabajar. Es decir, ¿cómo se eligen las personas candidatas? ¿Se eligen a dedo desde un despacho o creando una sola lista que hay que hacer en unas primarias o se hacen a través de unas primarias abiertas? Es decir, unas primarias donde hay una sola lista, donde todo el mundo elige entre esas listas a las personas que más les interesa y prioriza el orden. Eso es muy importante, porque si hay una sola lista marcada desde arriba o varias listas convirtiendo entre sí o lo que hay es una sola bolsa donde la gente elige cada uno a quien quiere sin listas y dándole la prioridad a quien quiera, pues ahí está el cambio, ahí está donde está el cambio. O sea, el problema no es cómo se elige, el problema es el método, siempre es el método. Y por el método siempre nos hemos peleado y parece así que nos seguimos peleando, porque hoy estamos aquí y por ejemplo Podemos no ha querido venir aquí. ¿Por qué? Porque considera que este espacio no... No, la dirección de Podemos, perdona. La dirección de Podemos no ha querido venir hoy aquí, porque no quiere legitimar este espacio. Literalmente no quiere legitimar este espacio. Entonces ese es el problema. Entonces, cómo se construye es el problema. Y una cosa, ese método está decepcionando a la gente. Podemos y Izquierda Unida en solamente tres años en la ciudad de Málaga han perdido más de veintitantos mil votos en las últimas elecciones andaluzas. Desde las anteriores a las últimas han perdido veintitantos mil votos en abstención. Entonces, ¿a dónde han ido esos votos? ¿Por qué han perdido esos votos? Precisamente por la decepción en este método de democracia que vuelve a ser la misma vieja democracia de antes del 15M, la que la gente rechazaba en las plazas. La gente decía no nos representan y no nos representan también a Izquierda Unida. Izquierda Unida fue cambiando y fue mejorando y fue buscando otro método, pero parece que ha vuelto con Podemos a ese viejo método. Seguimos invitando a Izquierda Unida y a Podemos a que participe de esta forma y de esta democracia. La democracia desde abajo y la democracia pública, no en un despacho. Y esperamos que venga. En la próxima reunión ya diremos cuándo será, la tendremos que convocar, y así será una reunión para hacer una confluencia, lo de un diálogo, y esperemos que Izquierda Unida y Podemos-T. Y si no, no pasa nada, porque la unidad, uno más uno, no suman dos, porque parece ser que las unidades populares pierden votos. No digo Izquierda Unida, pero Izquierda Unida como dirección. 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 Vale, pero podéis venir. Espero que vengáis la próxima. La dirección coordinadora de Izquierda Unida, Málaga Ciudad. Somos seis personas, y yo vengo aquí en representación de las seis, porque lo hemos reunido antes para ver si veníamos o no. Ahora va a hablar Elvira. A mí se me va a escuchar, pero no se me va a ver. Bueno, estaba aquí el tema de la legitimidad. Lo bajo y es igual, hijo. Lo que Natura no da, la tecnología no da. Bueno, el compañero Luis Arias, el miembro de... Perdona, os pido un poco de silencio, porque la verdad que la persona que está ahí intentando hablar entre los nervios y el murmullo detrás, despisto bastante, ¿vale? Bueno. El compañero Luis Arias, del Consejo Ciudadano de Podemos Málaga, trajo a cuento el tema de la legitimidad. Algo es legítimo cuando es auténtico, genuino y verdadero. Y para algo auténtico, genuino y verdadero, está el trabajo de la mayoría, de los portavoces de Málaga ahora en los distritos, que somos de Podemos. La legitimidad de Podemos las damos los que estamos trabajando con Málaga ahora, y no somos pocos. Aquí hay un montón de gente, y no me hace falta que un secretario general o el Consejo Ciudadano le dé legitimidad a este acto. Bueno, ya se lo estamos dando nosotras. He escuchado a la compañera Berta, con la que nos encontramos en los consejos de distrito. Siempre decimos lo mismo, no vamos a confrontar, vamos a trabajar. Aquí no vamos a ponernos las medallas. Estamos con una fiera como es Teresa Porras y le podemos hacer frente con mucha educación y mucho nivel. Y pretendemos que esto se traslade al municipio, porque juntas podemos trabajar. Y para muestra basta un botón. Quiero decir, a la confluencia sí, absolutamente. Aquí no sobra a nadie. Tenemos que sumar. Un tercio de la gente de Podemos Málaga formó la tercera candidatura. Un tercio de esa gente está apoyándonos. No somos pocos. Quiero decir que sí a la confluencia, pero con dos peros. Sin tráfugas y con gente que sea conocida por su currículum social. No por sus paseillos, por los juzgados. ¿Vale? Ya está. Bueno, ahora vamos a hablar a Maite. Hola de nuevo. Ahora os hablo desde mi persona. Yo soy Maite, yo estoy participando en Málaga ahora. Y yo me defino a mí misma como acrata. Es decir, no me gusta que me den órdenes ni me gusta darle órdenes a nadie. Me defino también como una persona poco política. Yo he participado poco en política en mi vida, ya tengo unos cuantos años. Pero ante la situación que se vino con esta pretendida crisis, que es una estafa, desperté. Me di cuenta de que las instituciones, los gobiernos, la sociedad, el mercado laboral y todos habían prescindido de mí. Y entonces yo decidí prescindir de ellos. Y llegar a Málaga ahora fue como un camino personal, también un desarrollo personal en la política de calle, en la política personal. Y hablo de personal porque yo digo sí a una confluencia precisamente porque está formada por personas. No está formada por cuadros, no está formada por una élite, no está formada por una cadena, no está formada por una pirámide. Yo, mi experiencia en Málaga ahora a lo largo de este tiempo ha sido fabulosa en el sentido de que hemos metido la pata muchísimas veces en muchísimas cosas. Hemos hecho cosas muy mal y hemos hecho cosas muy bien. Y una de las cosas que hemos hecho muy bien es que cualquier persona que está aquí puede proponer, puede actuar y desde la calle puede influir en esta ciudad. Y como en esta, en cualquier otra. O sea, yo digo que sí a una confluencia en Málaga y sí a una confluencia en cualquier población. Porque la población viene de personas, viene de pueblo. Y somos nosotros los que tenemos que sacar adelante las cosas. Porque las élites que nos llevan gobernando milenios gobiernan para ellos, no gobiernan para nosotros. La Segunda República llegó de unas elecciones locales. Y yo creo, y yo siempre me recuerdo eso a mí misma. Y si esas elecciones locales vienen marcadas por confluencias como Málaga ahora o como cualquier otro nombre que se le quiera dar, podemos llegar a hacer muchas cosas. Desde lo personal. Porque somos las personas las que movemos el mundo. Y nos podemos organizar como queramos. Pero de la forma más horizontal, más abierta, más participativa y con más consenso en la que todo el mundo tenga voz y esa voz se tenga en cuenta, yo creo que ese es el futuro si somos capaces de superar egos, superar partidismos y superar siglas. Yo no me debo a unas siglas. Yo me debo a mí misma y a mi gente. Y para mí mi gente somos todos. Y eso es lo que yo quiero decir aquí. Sí a una confluencia y sí a que sea una confluencia como la que yo estoy viviendo. Muy metepatas, pero muy honesta, muy ética y muy auténtica. Esa es mi experiencia. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. La mayoría de vosotros me conocéis. Voy a intentar ser lo más breve posible. Y voy a hablar desde mi propia experiencia en un proyecto que en el 2015 iniciamos. Proyecto que se denominó Malaga Ores. Y tras casi cuatro años, pues ha demostrado a pies firmes y a pies juntillas, la trayectoria lo dice y no hace falta que se recargue, que ha luchado por una ciudad que se llama Malaga. Hoy aquí nos encontramos para ver qué tipo de confluencia queremos. Pero tenemos que pensar una cosa solo. Que la confluencia salga o no salga con uno o otro grupo, con un o otro partido, eso es lo de menos. Lo han dicho las dos compañeras que me han antecedido y yo lo repito. Y veáis un poquito más allá, si me permitís. Para ir en esa confluencia tenemos que tener dos bases muy claritas en la mente. Una es un código ético que jamás se pueda volver a romper por nadie ni por nada. Eso es lo primero. Y segundo, trabajar de cara a una ciudad que hoy por hoy la derecha la ha hundido, la está hundiendo. La base y el primer ejemplo lo tenemos en las barriadas. Los barrios están absolutamente abandonados. Tenemos un turismo que es devorador y está desplazando a la ciudadanía a la periferia. Los ciudadanos de Málaga de toda la vida hoy se tienen que desplazar a la periferia porque en su propio barrio, en su propio distrito no tienen cabida. Por eso mismo que estamos hablando, por el turismo que no es un turismo responsable, sino un turismo que viene arrasando. Tenemos muchos colectivos en Málaga, muchos colectivos que están en lucha. Tenemos la heli, tenemos bomberos, tenemos el boom, tenemos muchos colectivos que están detrás nuestra, pendientes de lo que nosotras y nosotros hacemos o queremos hacer. Y a esos colectivos, a esa ciudadanía, es a los que le tenemos que dar la solución y la respuesta. Tenemos que tener una base fundamental para darle respuesta a esos colectivos y a esos ciudadanos de a pie. Y tenemos que seguir en las calles, como hemos hecho hasta ahora. Tenemos un recorrido. Las demás organizaciones, los demás partidos también tienen el suyo. Pero a la hora pido, por favor, que todos los representantes de colectivos que habéis aquí y habemos, y de partidos tengamos una sola idea en la mente. En vos. Dos segundos, dos segundos, me permita. Por favor, por favor, solo 20 segundos. Un código ético es fundamental. Y a partir de ahí, la confluencia. Muchas gracias. Vale, gracias. Vale, por todo, vamos a cerrar el turno de palabras. Si hay alguien más que quiere apuntarse. Sí, pero de todas maneras recuerdo que vamos a cerrar el turno. Que si alguien más se quiere apuntar, que hable con Marta, ¿vale? Ahora va a hablar Paquine La Paz. Hola, buenas tardes. Y, bueno, casi todos me conocéis del activismo aquí en Málaga. Y sí, nosotros decimos que sí a la confluencia. Sí a la confluencia, pero no a la experiencia que se ha vivido, por ejemplo, en Podemos. De decir una confluencia falsa, una confluencia impuesta, una confluencia no democrática, una confluencia de sillones, de poder, de egos. Donde la ciudad no está representada, donde las regiones no han estado representadas. Aquí, con Málaga ahora, es el único grupo municipalista en el cual los ciudadanos podemos llegar al ayuntamiento, poner nuestros problemas encima de la mesa. Y eso debe de seguir así. Es un ejemplo a seguir. Málaga ahora, con su política social, es un grupo municipalista que arrasa. Y Podemos, Izquierda Unida y todos los partidos se tienen que sumar. Sumar al grupo municipalista que está en Málaga con tres concejalas, que están dándolo todo. Con medios, con mociones todos los meses, rompedoras, innovadoras. ¿Qué están ahí? Un trabajo hecho en la calle, para la calle y con los ciudadanos. Los ciudadanos estamos hartos de verlos en los plenos, de que le dan la voz. Esa es la forma de hacer confluencia. Que los ciudadanos tengan voz y voto en las instituciones, no al revés. Pleitesía, cero. Los ciudadanos somos los que tenemos que estar en las instituciones, no al revés. Llevan nuestros problemas, como por ejemplo la paz. La paz es un recurso para nosotros de que Málaga ahora esté ahí, tendiendo una mano, lo que haga falta, las necesidades que tengan los vecinos. Con un observatorio de la vivienda que se ha creado gracias al impulso de Málaga ahora, donde los desahucios están siendo paralizados. Donde hay un observatorio de la vivienda que se está luchando por que haya ayudas al alquiler rompedoras. Con que los menores estén protegidos ante los desahucios. Y bueno, nada más. Yo sí a la confluencia, pero vuelvo a repetir. Que el pueblo tenga la voz. Que todos los colectivos sociales se sumen, que aporten, que aporten ideas, que se haga un programa donde todos podamos aportar. Y unas primarias abiertas, por supuesto, transparentes, legales y un código ético, como ha dicho Paco Aguado, que sea sí o sí, no de juzgado como lo que estamos viendo, ni tránsfuga. Nada más. Buenas tardes a todas y a todos. Hablo como... Soy de Málaga ahora, como creo que sabéis la mayoría, pero hablo como Rosa Galindo, como una persona más de esta confluencia. Bueno, quiero decir que yo fui una de las afortunadas que vivió esa primavera democrática, ese despertar que todos vivimos con el 15M. Hago referencia a este momento porque creo que en esas plazas, no solamente en la plaza de nuestra ciudad, sino en todas las plazas de España y en muchas plazas del mundo, vivimos la mayor confluencia de personas que recuerde, que tenga mi memoria. Ahí fuimos capaces de bajar nuestras banderas y de subir nuestra generosidad. Para mí eso fue un ejemplo y es donde personalmente yo me quiero apoyar. Y en este momento me hago más que confluencia, unidad, coalición, evidentemente yo vengo de una confluencia y creo que sobran las palabras, pero me hago como varias preguntas. ¿Cómo vamos a hacer para volver a recuperar la ilusión, esa ilusión que vivimos en esas plazas? ¿Cómo vamos a hacer para volver a articular las redes entre las personas? Porque ahí realmente está la unidad. Las redes entre las personas, el afecto entre las personas y volver a recuperar la alegría. Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. Y algo que también me parece muy importante como mujer, ¿cómo vamos a feminizar la política? Y la política, feminizar la política, no solamente significa que haya más mujeres en la política, que también, sino cómo vamos a rebajar el nivel de testosterona con la que vivimos todos los días. Entonces, mi preocupación, articulemos, mi preocupación es cómo vamos a articular esas redes entre los vecinos y las vecinas, que creemos, personalmente yo creo que es ahí donde está la unidad, es ahí donde está la confluencia, y es desde ahí donde vamos a recuperar la ilusión y cómo vamos a ponernos de acuerdo para de verdad construir algo verdadero en donde todas y todas tengamos parte. Y no voy a utilizar más tiempo. Bueno, pues ya está. Yo soy Miguel Ángel y también participo en Málaga ahora, desde el principio. A ver, ya varios compañeros y compañeras han comentado de dónde surge esto, ¿no? El 15 de mayo de 2011, recuerdo perfectamente cuando estábamos preparando la manifestación, un pequeño grupo de gente, un domingo por la tarde, frente al ayuntamiento de Málaga, una cosa extraña, domingo, y la verdad que teníamos una sensación de que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, o sea, porque habíamos estado con mucha ilusión, mucha gente que veníamos de diferentes lugares, no nos conocíamos casi ninguno entre nosotros. Es verdad que había gente que venía de una trayectoria política y otra gente que no tenía nada que ver con la política hasta ese momento. Y recuerdo perfectamente cuando vimos el parque lleno de gente en media hora, 5.000 personas o 6.000, que en ese momento era la hostia, la mayor manifestación que organizaba la izquierda era de 500 o de 600, aparte del 1 de mayo y todas esas cosas. Y la verdad que el registro que yo tuve en ese momento, la sensación personal es que estaba pasando algo nuevo, porque no era una manifestación como la anterior en la que yo había ido. Entonces creo que ese espíritu fue el que puso en marcha Málaga ahora y creo que ese espíritu es el que tiene que seguir manteniéndose en esta posible confluencia. Porque si volvemos atrás, y como han dicho los compañeros, no escuchamos ese grito que dijeron la gente ese 15 de mayo de no nos representan, o sea, si no ponemos en cuestión que la democracia participativa está acabada, que la democracia real, ese grito de queremos democracia real ya, tiene que estar otra vez fuera. Queremos democracia real ya. Como aquí alguna gente dice que tenemos que convencer a la gente, no, no, nosotros somos la gente. Lo que tenemos que hacer es que la gente entre en las instituciones, porque ese es el paso que en su momento quisimos dar, que esa gente de las plazas pudiera estar representada en las instituciones. Pero esa representación tiene que ser colectiva, no puede ser una representación de yo te dejo todo y tú ahora haces, y después de eso de que cada cuatro años la gente eche un papel, eso no es participar y eso no es democracia. No tenemos que buscar una democracia continua, donde la gente pueda participar cada día. Y evidentemente habrá mucha gente que no le interesará, pero habrá otra mucha gente que sí. Entonces creo que ese espíritu es el que tiene que mantenerse en la confluencia que podamos poner en marcha en adelante. Y para eso, como han dicho también muchos compañeros, lo más importante es ser generosos y además no tener nada que perder. O sea, cuando yo no tengo nada que perder, pues puedo ser generoso. Cuando tengo una mochila muy grande atrás, es difícil. Entonces eso, primarias abiertas, consenso, código ético, no dependencia de instituciones financieras de ningún tipo, o sea, que el dinero que haga falta para la campaña salga de la gente y no salga de los bancos. Y otra serie de cosas que son muy importantes, si realmente queremos ganar Málaga. ¿Que es posible que no sea en estas elecciones? A lo mejor no, pero ese es el camino. Bien, pues esta vez como Ángel voy a hablar a título personal y no como miembro de la coordinadora Izquierda Unida. Vamos a ver. Izquierda Unida ha hecho las cosas mal, igual que podemos. Sí, ha hecho muchas cosas mal, evidentemente, y posiblemente lo seguirá haciendo. Cuando hay unas organizaciones que son más o menos grandes, diversas en personas, siempre va a haber problemas. ¿Que una de las consecuencias es que se haya perdido un 30% de votos en toda Andalucía? De acuerdo. Pero ese voto se ha ido a la extensión, porque había posibilidades en el espectro. Entre ellos EcoIniciativa. Y EcoIniciativa ha sacado solamente 1.500 votos en Málaga, un 0,6%. Y eso lo tenemos que ver. Es decir, que un problema no solamente es de Izquierda Unida y Podemos, es de toda la izquierda. Es que la gente se ha quedado en casa, pero tenía alternativas. Entonces vamos a tirar para adelante. Vamos a tirar para adelante y no vamos a echarnos trapos sucios de lo que se ha hecho, de lo que se dejó de hacer. ¿Vale? Bueno, código ético, adelante. Por mí, adelante. Estupendo. No tengo más que decir. Y en cuanto a la elaboración de candidaturas, bueno, que sepáis que el tema de cómo se haga la candidatura para la gente de a pie, no los que estamos aquí, aunque somos de a pie, pero menos de a pie que otros, quizás eso es secundario. Si me preguntáis a mí cómo quiero que se haga, pues sí, pues yo quiero que se haga un sistema de listas abiertas baremadas. Si tiramos hace cuatro años, ¿acordáis Málaga ahora qué procedimiento electoral le utilizó? La lista abierta baremada. ¿Quién lo propuso? ¿Eh? Todos. Se propuso todo. Se propuso todo. No, sí, todas. Se propuso todo. Se aprobó por todo el mundo. Se aprobó por todo el mundo. Pero la persona que lo estuvo trabajando inicialmente fui yo. Y por suerte se propuso por todo el mundo y se decidió por todo el mundo. Es decir, que no soy sospechoso de no querer listas abiertas baremadas. Pero que sepamos que eso no es lo más importante. Que vamos a tener que luchar con muchas sensibilidades, con gente que no está de acuerdo con determinadas cosas. Y habrá que compaginar el tema de hacer una lista participativa y además que esa lista sea diversa. Que no se nos meta paracaidistas, gente que venga de Albacete y voten en masa a determinadas personas. Hay que evitar esas cosas y hay que evitar que haya rodillos. Y habrá que poner sistemas de compensación. ¿Vale? Y después lo de que esto se forma de arriba a abajo, de abajo a arriba. Bueno, esta convocatoria la ha hecho un partido político en Málaga ahora. No han sido todas las personas que estáis aquí en un grupo de WhatsApp y vamos a reunirnos, ¿no? No pasa nada. Lo importante es que después todo lo que se haga al final sea participativo. Pero hay que empezar por algún sitio. Gracias. Gracias. Perdóname, pero la tengo jodida bastante. Hace bastante tiempo. Bueno, yo vengo de representación de una asociación nueva en la cual hoy por hoy tenemos 2.000 firmas. Tengo el nombre de 2.000 personas. Y tengo recogida un poco todo lo que se ha hablado aquí. No voy a entrar en eso. Creo que hay un defecto que se llama... Yo le he puesto políticas nuevas. Y le he puesto viejos problemas. Estamos haciendo políticas de salón. El Partido Comunista Francés se perdió ahí. Ahí. Los partidos comunistas ingleses, que fueron los principios de las clases obreras, se perdió en políticas de salón. Estamos haciendo políticas de salón. Estoy con la confluencia. Con la unidad. Pero la unidad. Se empieza en los barrios. Las asociaciones de vecinos. Las asociaciones animalistas. Las asociaciones ecologistas. Las asociaciones obreras. Ahí. ¿Sabes quién no ha ido a votar? No ha ido a votar la gente de los barrios. Que es la que van al colegio de lectura y votan. Esa gente es la que hemos perdido. Podemos. Quiero unir a todos. Eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que llevó a la revolución obrera a donde ha llegado. Y es la revolución industrial. Lo que ha llegado. No voy a entrar porque entonces nos vamos a ir un poquito más. Es otra cosa. ¿Alguien sabe cómo se hizo el 15M? No estoy hablando del 15M de Málaga. Estoy hablando del 15M Madrid. Yo estuve ahí. No para que no me conocéis porque yo estaba trabajando fuera. El 15M. Se empezó con los barrios. Universidades. Se empezó. Y ahí es donde estamos fallando. El que nos llevamos. Como se empezó el 15M. Y tenemos que empezar por ahí. Si queremos hacer esa Málaga. La Málaga que pide la gente de los barrios. No la Málaga de los asientos en los ayuntamientos. Te quedan 15 segundos. Bueno. Había muchísimas cosas más, pero estoy un poco nervioso. La primera vez y no me conocéis. Muchísimas gracias. A ver, quedan tres turnos de palabras antes de concluir, ¿vale? Una es Juanme y luego hay dos personas que no han podido venir, pero que han mandado un escrito que van a leer dos compañeros que están aquí en la sala y que se han prestido voluntarios para leerlo. Y ahora voy a hablar Juanme, ¿no? Juanmi. Juanmi, perdón. Hola, soy Juanmi. La verdad, nosotros estamos trabajando con Málaga para la gente. Se trabaja muy bien. Se pueden hacer cualquier tipo de moción y en cuatro años no hemos tenido ningún problema de trabajar con ellos. No creo en los cuentos de Ada y sinceramente sí, una confluencia sí, pero una confluencia como está actualmente Málaga la veo muy difícil porque hay muchos egos, hay mucha gente que quiere sitios y no hay sitios para todos. Que sí, que creo en la política de los barrios, que creo en la política de los mercados, que creo en la política de la calle, pero hemos perdido la calle. Nosotros mismos hemos perdido la calle. No hemos conformado con que un partido nos represente. No hemos conformado con que un partido esté en la institución y nosotros no hemos quedado en casa. Se está demostrando el domingo, no hay que hacer un ejemplo muy facilito. Entonces, confluencia sí, una Málaga distinta sí. Hace cuatro años le regalamos la alcaldía a Paco de la Torre. Los números daban cuando ganemos. No fuimos generosos, entonces vamos a ser generosos ahora. Perdonadme que lo dudes. No creo en cuentos de Ada, no creo que seamos capaces de unirnos todos a por una. Y sería nuestra porque los números dan, porque la Málaga roja ha existido y está viva. Tenemos que ser capaces de esa Málaga roja juntarla. Y no seremos capaces si no somos generosos. Y eso nos falta, generosidad. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar en nombre de Antón Ozomec, que es el autor del blog E.D. Feicios y activista por la defensa del patrimonio histórico de Málaga. Ruego disculpen mi no asistencia, pero por motivos laborales me resulte imposible en este horario. Diversos estudios han demostrado en los últimos años que el patrimonio histórico malagueño está más amenazado que nunca por los fenómenos especulativos y mobiliarios. La defensa del legado material de nuestros antepasados puede entenderse como un tema transversal, cultural, económico, ecológico, que incorpora mentalidades de muy diversa ideología política, tal y como demuestra la pluralidad de asociaciones y plataformas activas en la ciudad. Edificios, historia de Málaga, Torre Vigía, Málaga Red, Cegri, Mala Monumental, etc. Es por ello que una candidatura producto de la confluencia de muy diversos colectivos y organizaciones, asociaciones y partidos podría ser de especial interés para una parte del electorado malagueño, en su objetivo de conservar el patrimonio histórico. Lo ideal sería lograr una confluencia lo más plural posible para que se anule la posible percepción partidista y para que se incluyan todas las diversas perspectivas en torno a la defensa del patrimonio histórico malagueño. Nada más. Y ahora Carmen, para leer la de Onda Color, ¿no? Sí. Onda Color está aquí y necesitamos saber qué espera la ciudadanía de un medio como el nuestro, que aboga por más participación e implicación política y apuesta por que los medios comunitarios y sociales sean representación y reflejo de las malagueñas, de las olvidadas como las migrantes, las personas con discapacidad, las activistas medioambientales, las menores en la calle, las personas empobrecidas sin cuidado y desamparadas por el actual partido que gobierna en Málaga. Queremos una confluencia donde haya una apuesta clara para un medio comunitario como el nuestro y, a su vez, éste responda a los problemas reales de los malagueños y las malagueñas. Ya no quedamos palabras. Y ahora Maite va a cerrar la sesión. De todas maneras, no sé, deciros en términos generales, después de todo lo que hemos escuchado, la sensación de que los que estamos aquí, representantes de unos de grupos, otros a nivel individual, la asociación, la confluencia la queremos. Ahora solo hay que luchar de qué manera conseguir esa confluencia. Pero creo que el mensaje, por lo menos, es más grande positivo. Bueno, se nos acaba el tiempo y, además, aquí tienen un horario de cierre que debemos respetar. En primer lugar, agradecernos y felicitarnos por el tiempo y por la oportunidad que nos hemos dado para el diálogo, que era el objetivo prioritario hoy. No podemos afirmar que salga de aquí un acuerdo de todas las partes implicadas. En primer lugar, porque Podemos ha rehusado cordialmente participar en este espacio de diálogo público con la ciudadanía. En segundo lugar, porque Izquierda Unida, que sí ha tenido la generosidad de acudir hoy, nos ha comunicado que ya viene trabajando en un proceso para la construcción de una coalición electoral junto a Podemos y otras fuerzas que se agreguen, a cuyo fin convocan una próxima reunión en el despacho de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y a una convocatoria programática posterior. Por su parte, la Confluencia Málaga ahora mantiene su apuesta por la continuidad de una confluencia municipalista de personas, sin organizaciones en su seno, a la que invita a agregarse a todas las personas y organizaciones que compartan los objetivos de la misma y la generosidad de diluirse en ella para su participación. Vamos a convocar un primer encuentro constituyente en las primeras semanas de enero, una vez que hayan pasado las fiestas. Y invitamos a las personas interesadas en recibir la convocatoria e información sobre la misma a que pasen ahora, hablen con Marta, nuestra mujer del gorro rojo, para dejar sus datos de contacto. Finalmente, queremos transmitir que Málaga ahora se creó con mucha ilusión, se creó con mucha fuerza, se creó con muchas ganas de que las personas lleguemos a donde tenemos que llegar y que esa fuerza y esas ganas y la alegría y también esa sensación de que siendo diferentes podemos estar juntos, siguen vivas y lo que queremos es que crezca, que cada vez seamos más y que cada vez esos más lleguemos al ayuntamiento. Quizá no físicamente, pero sí lo que nosotros queremos y lo que necesitamos y la Málaga que queremos vivir. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte. ¡Viva la gente de A! ¡Viva! 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 Gracias.